Música Camino arriba de Cuchatada Y buscando chinitas para un chayán Y entrenado conmigo en la costa Andaré para evitar nada Y entrenado conmigo en la costa Andaré para el carnaval Están sonando cajas chaseras Y ocho comienzan a pintalear Sonarán cajas vidaleras Recibiendo el carnaval Sonarán cajas vidaleras Recibiendo el carnaval Chango sin chinas de cantar Con la patrón a cantar Viva la puerta, viva el puyote Viva la patrón a cantar Que viva la patrón a cantar Que viva la patrón a cantar A ver, viva la patrón a cantar A ver, viva la patrón a cantar A ver, viva la patrón a cantar Y echaré mis penas al viento Despidiéndolo al carnaval Viva la patrón a cantar 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 Que viva la patrón a cantar